Vi tu foto en el periódico, que linda te ves Y esa sonrisa se que no eres tu Que te vas a casar, me piensas olvidar De tu mente borrar Y eso no se va a lograr Porque yo fui el primero que te hizo mujer Te acuerdas de aquel amanecer Se que te acuerdas muy bien Y ve y dile a él Que mis besos no se borran así Pa' borrarme tengo que dejar de existir Y no va a poder Ve y dile a él Que mis besos no se borran así Pa' borrarme tengo que dejar de existir Y no va a poder Y yo no creo que él me saque de tu mente El amor de él eso no es lo suficiente Yo soy ese loco que a ti te descontrola Él no sabe hacerte lo que te hago a todas horas Él tiene que llamarme a mí para aprender Tomar un poco de nota pa' que sepa que Yo soy el único que te hace mujer Y aunque yo sé que no fui el primero en tu vida Amores como el mío mami nunca se olvidan No, 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 no Tu vida sin la mía se que es aburrida Al lado de ese hombre se que estás confundida Y a dejarlo a él Y ve y dile a él Que mis besos no se borran así Pa' borrarme tengo que dejar de existir Y no va a poder Y dile a él Que mis besos no se borran así Pa' borrarme tengo que dejar de existir Y no va a poder Ni tu foto en el periódico Que linda te ves Pero esa sonrisa no es la tuya mujer ¿Y por qué actuar como que lo amas a él? Sabiendo que conmigo te la pasabas bien, baby No te hagas la loca No te hagas la tonta Yo sé que a ese hombre tú no lo amas Recuerdas esa noche que prendíamos la cama En llamadas A ti te gustaban Y ahora me doy cuenta que tú Te vas a casar No, no Eh, eh, eh No, no Oh, no Yo 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 sé lo más Yo sé lo más Yo sé lo más Yo me la ciudad vacía Yo No hablo con los genios Genies lab Dímelo 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 a 3M Yo sé lo más No, no No, no Eh Baby Este es para ti Yo sé que todavía Tú me quieres a mí Ah Yo Yo Gracias por ver el video